Spider-Man Into the Spider-Verse revolucionó la animación de manera asombrosa en varios aspectos clave. En primer lugar introdujo un estilo visual completamente nuevo y único que combinó elementos de la animación tradicional con la estética de los cómics. Esta fusión de estilos resultó en una experiencia visual sorprendente, con colores vibrantes, líneas de contorno expresivas y sombreado de puntos que imitaban los trazos de un cómic en movimiento. Esta innovación visual rompió con las convenciones establecidas en la animación y le dio a la película una apariencia fresca y distintiva. Además de su impacto visual, Spider-Man Into the Spider-Verse también revolucionó la narrativa de las películas de superhéroes, al introducir el concepto de multiverso de Spider-Man y presentar múltiples versiones del icónico héroe Arácnido. La película amplió los límites de lo que se puede contar en una historia de superhéroes. Esta narrativa audaz permitió explorar diferentes arcos de personajes y aprovechar la diversidad en la representación de los protagonistas. Al hacerlo, la película abrió nuevas posibilidades para futuras películas animadas y sobresalió que las historias de superhéroes pueden ser aún emocionantes, sorprendentes y accesibles para una amplia audiencia. En resumen, estas innovaciones hicieron que esta película revolucionara y dejara una huella duradera en la animación y abrió nuevas posibilidades creativas en el género, a la vez que diversos estudios cinematográficos en la animación quisieran replicar el mismo éxito en sus propias producciones. Por último, quiero agregar que Spider-Man Into the Spider-Verse recibió una respuesta abrumadoramente positiva de la crítica y el público. Ganó el premio de la academia a la mejor película animada en 2019, lo que la convirtió en la primera película no perteneciente a Disney o a Pixar en ganar ese premio desde 2011. Su éxito dio a que las películas de animación pueden ser aclamadas tanto artísticamente como comercialmente. Y bueno, de momento eso es todo por ahora. Si les gustó el video pueden suscribirse al canal. Soy Charlie y nos vemos en otro video.